Fernando Torres anunció su regreso a las canchas luego de dos años retirado. El niño confirmó su vuelta a través de sus redes sociales. El goleador que tuvo paso por Atlético de Madrid, Liverpool, Milan y Chelsea dejó el fútbol en 2019. Fernando Torres que jugó 18 años como profesional marcó 301 goles, 263 con clubes y 38 con la selección y ganó una Copa del Mundo, dos Eurocopas, además levantó una Champions, una FA Cup y dos Europa League. El Inter y Antonio Conte se separan. Los silencios del técnico que no concedió entrevistas tampoco en la fiesta del Scudetto para evitar preguntas incómodas. Anticipaban un final que los hinchas de Razzurri temían y que al parecer ya es realidad. Tanto la Gaceta de los Sport como Corriero de los Sport dan por seguro en sus portadas el adiós del técnico. Para el que es imposible aceptar las condiciones del nuevo curso interista, Suning necesita recortar un 20% de los sueldos de los futbolistas e ingresar en el próximo mercado 100 millones de euros. Por lo cual estos ajustes no convencían al técnico italiano, por lo que el divorcio entre el Inter y Conte es algo inevitable. El Borussia Dortmund prevé pérdidas de unos 75 millones de euros para el presente ejercicio fiscal como consecuencia de la pandemia del coronavirus. A pesar del resultado negativo a confirmar tras el cierre del año fiscal el 30 de junio, el Dortmund informó de que pudo limitarlo a clasificarse para la Liga de Campeones y ganar la Copa Alemana. Por lo cual sus máximas estrellas como Haaland o Sancho, entre otros, podrían ser vendidos en el próximo mercado de fichajes. Esta vez el América de México se encuentra bajo la lupa, ya que al parecer han participado varios de sus jugadores en fiestas clandestinas. Una de estas fiestas principales fue después de la clasificación del equipo a la semifinal de la Liga de Campeones de CONCACAF. Entre ellos están los dos colombianos Roger Martínez y Nicolás Benedetti. Estos dos colombianos junto a Richard Sánchez y Leonardo Suárez estuvieron en el festejo el mismo día en que los directivos de la América le ofrecieron un asado al plantel antes de jugar la liguilla del fútbol contra el Pachuca, donde se vieron eliminados. Los cuatro futbolistas salieron del asado para seguir con el festejo con bailarinas exóticas en un lugar al sur de la capital mexicana. Ya el equipo está en investigaciones para aplicar sanción. Los Clippers buscan soluciones para defender a Luka Doncic. Fantasmas malos, augurios, inquietud y todo lo malo que puede juntarse. Es válido para referirse a lo que a estas horas puede pasar por la cabeza de cualquier aficionado de los Clippers tras caer en el primer partido de la serie entre los Dallas Mavericks. Y aunque siguen siendo favoritos, ya están avisados de que la serie será muy complicada. Así que el equipo estará buscando cómo defender al principal jugador del equipo de Mavericks, Luka Doncic. Luka Doncic.